El primer cuarto, Ledesma, Jonathan, arriba, doble, Ledesma, a correr, Neptunia, el pozo, Amaga, es para tres, pasitos atrás, bomba, peshicar en la pelota, casi la pierde, el pozo, se le acaba el tiempo, se le acaba el tiempo, el pase para Segura, que golazo, No, vértigo esto, todos fallan, el pozo, Amaga, de fantasía, no, 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 vale, 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 doble Neptunia, falta también la asistencia del pozo, mamita querida. Ahí está Manuel, juega el cerro con Borel, con Javier, Javier y Borja, el lugar también, lo doblan, dan, Borja, le da, afecta, Lato, doble, lo tenemos esto. Cortinado por Arias, juega, el cerro con Borel, Borel con Borel, Borel con Borel, Borel con Borel, Borel con Arias, el flaco en ese descanso, intenta romper, el mago revierte con Ledesma, Ledesma va hacia adentro, Borel, Lato, gran movimiento del cómico. Viene el pegue con Borel, corre la cancha ahora con Ledesma, Ledesma entrega, desplaza, para Borel, hacia adentro, doble, doble, y falta, doble, y falta. Corre la cancha del estuario ahora, último segundo de Cuarto, se termina, queda el mago revierte, rompe Pasarelli, va hacia adentro, trea para Ledesma, Ledesma se planta, para, hace, lo que va a esfuerzo, Borel entra para Pasarelli, Pasarelli nuevamente con Borel, Borel con Borel, ahora con Segura, una revierte para Ledesma, Ledesma se planta, para, le da, 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 le da. Entre ganado con Arias, él tiene ese gran corte de Ledesma, para el carajo y doble, doble, eres tú. Regata, bien defendido en esta, y corre Ledesma ahora con Díaz, Díaz con Ledesma, Ledesma solo, para, tres, sí, triple, sí, triple, sí, de la pelota a Manuel, recibe la cortina de Bollo, hay gran pase, se lo encuentra, pasa Ledesma, pasa Ledesma, perdón, tremendo, pase de Lago. Díaz, juega por Ledesma, Ledesma rota, se encaraz, entrega para, ooooh, ese doble, doble en el combiá. Bollo juega con Segura, con Lago, Lago, con Bollo, tremendo, tremenda, jugaba en el turno y lo encontraron solo, va Juan Pablo. Bollo, el trato para Passarelli, casi se la roban, va con Díaz, rompe Alejo, debajo, va para Juan Pablo Bollo, Bollo con Morel, Morel para Passarelli, Passarelli nuevamente, para, tres, sí, triple, triple.